Bien, si no puedo trabajar. El seguro de bebida alcohólica contiene un 40% más de etanol. Etanol alcohólico. ¿Vale? Y dice, una persona de 60kg, para formular, para empezar por locura, ingere 100g de lámina. Se sabe que la cantidad de acos que pasan a la sangre es un 15% de acos bebidos por la boca. Y el resto de acos en la línea es un 15% de acos bebidos por la boca interna. ¿Vale? ¿Vale? Dice... Primero o menos. 100g. Ingere 100g de bebida. Tiene 100g de etanol, ¿no? Digo, 40g de etanol. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver. Que la que pasa a la sangre es un 15%. Por 15% de 40, ¿eh? Seguida. Seguida. 0,5 gramos litro. Y la cantidad de sangre del cuerpo, 18% espesa. ¿Vale? Tenía 18% de 70. ¿Vale? 5,6 litros. ¿Vale? Entonces va a tener 6 gramos de etanol en 5,6 litros. 1,07 que lo muerde. El mínimo es 0,5. Se está pasando, ¿vale? Puede matar gente. ¿Qué es este que muere? ¿Vale? Tú tomas una copa. No pasa nada. Y a las 2 horas alguien está muerto. ¿Pueden atropellar a algún pedagogo?